solicitudes de algunos deseos que tienen la gente en Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando el problema del matrimonio gay ellos ponían una casilla, además de usted votar por los candidatos a senadores, diputados, etcétera le colocaron una que decía ¿Desea usted que se legalice el matrimonio gay? O también recuerdo que creo que en esta también se colocó ¿Desea usted que el aborto sea legalizado? O sea que en la boleta idea esta que me gustaría que aquí se pueda implementar para aprovechar los costosos que es una encuesta de múltiples, de millones de personas decidiendo una situación. Por eso es que sale colocado aquí que los puertorriqueños en las elecciones colocaron una frasecita votando que si veían bien que Puerto Rico se convirtiera en el estado número 52 ahora en las elecciones y votan a favor de ser un estado de Estados Unidos 52.34% o sea que ganó la posición de que muchos puertorriqueños desean que Puerto Rico se convierta en el estado 52.34% Sin ofender a los puertorriqueños le voy a explicar por qué esto resulta una vergüenza de que los puertorriqueños de que los puertorriqueños desean convertirse perder la nacionalidad de puertorriqueños de ser un país independiente y gratuitamente decidir querer ser el estado 52 o 53 de Estados Unidos para que Estados Unidos le dé todos los recursos materiales además de lo que le ha dado ¿Por qué es una vergüenza? Porque en la historia de Puerto Rico hay demasiado personaje que sacrificaron su vida hasta un atentado de un acto de terrorismo hicieron los puertorriqueños en Estados Unidos para llamar a la atención sobre su independencia en los años 50 y pico Ahí está inclusive del siglo XVIII del siglo XIX nada más y nada menos que Eugenio María de Hostos que murió aquí precisamente porque dentro de su deseo estaba que Puerto Rico se mantuviera siendo un estado independiente Desde 1852 ya Estados Unidos estaba manipulando a Puerto Rico y en los años 52 lo convierte en una cosa rarísima en un estado libre y asociado y después de la revolución cubana después de la revolución cubana que gana Fidel Castro Estados Unidos toma a Puerto Rico como un modelo como un modelo para combatir a Cuba queriéndole decir al mundo es mejor es mejor es mejor el capitalismo que el comunismo y por eso comienzan a desarrollar en el 1960 o 59 a colocar varias industrias dándole facilidades a los norteamericanos para que se instalaran en Puerto Rico y por eso Puerto Rico se convierte en un país que llamaba siempre llamó mucho a la atención a los dominicanos por el crecimiento económico pero era con el objetivo con el fin de convertirlo en una vitrina en una vitrina que compitiera con el comunismo cubano y comenzaron inclusive a crear muchas leyes a favor del puertorriqueño entre las cosas está que el puertorriqueño le entregan un pasaporte norteamericano donde el puertorriqueño tenía acceso a viajar a Estados Unidos como realmente como un norteamericano inclusive muchas de las leyes de protección al ciudadano norteamericano en lo puertorriqueño se le hacía hasta más fácil una mujer paría primero el muchacho nacionalizado americano e inmediatamente esa mujer se divorciaba y ahí le llegaban una serie de cupones de ayuda y de ahí es que la puertorriqueña comenzaron a preñarse para que Estados Unidos le cubriera los gastos y a muchas de ellas hasta le pagaban los apartamentos entonces comenzaron a hacer ese tipo de apoyo de esa entrega económica a Puerto Rico de forma tal que el puertorriqueño comenzó a inclinarse y hasta descuidarse por el apoyo que material económicamente le daba Estados Unidos a muchos puertorriqueños como siempre hay puertorriqueños con dignidad puertorriqueños que se respetan un el aeropuerto de Puerto Rico me recuerdo ahorita que era muy amigo de Juan Bos que si Chano mi hermano se recuerda el nombre del aeropuerto de Puerto Rico fue un un puertorriqueño con dignidad que defendió hasta lo último la naturaleza de ser independiente murió Mañín ahorita me recuerdo Mario ese ese puertorriqueño merece respeto pero hay muchos puertorriqueños que fueron dejándose envolver de la dádiva de la ayuda del regalo de la humillación que hacía Estados Unidos pero Estados Unidos en una isla que tiene quizá el tamaño de Tenares en Puerto Rico la isla de Vieques ellos la fueron condicionando y ahí montaron una base militar base militar esta que jugaba su papel importante para la amenaza a Cuba esa base militar de Vieques le representaba a ellos cualquier aterrizaje rápido de un ataque que quisieran hacerle a Cuba pues ahí en Vieques había una base militar y donde se entrenaba para mil cosas hasta para cosas feas como la CIA como la CIA a ser trabucada y a la CIA